¡Hey! ¡Buenas a todas! ¡Aquí queréis de los cinco de regreso en The Magicrafters! Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual pues fue algo interesante. Hicimos varias cositas, tenemos nuestro primer dinosaurio o cocodrilo, vamos a bajar de esta nube y vamos a ver qué es lo que nos depara el capítulo de hoy. Porque hoy tenemos bastantes cositas preparadas y no preparadas. La verdad es como un episodio un tanto random, por así decirlo. Así que bueno, vamos primero que nada, hablando de dinosaurios... No, primero vamos a nuestra zona de hogar, nuestra pequeña casa. Vamos a meternos a nuestra casa, demonios, que no sé hablar. Vamos a entrar y vamos a enseñarles bastantes cositas que ya he cambiado. Por ejemplo, aquí tenía dos cofres en el episodio anterior y esos dos cofres eran como los cofres de basura, de mientras, de bueno, si no estoy usando estas cosas, pues las dejo ahí. Pues bueno, ya toditos los cofres, más o menos, digo más o menos porque estos todavía tengo que darles un buen uso, están básicamente ordenados. La madera, pues aquí tenemos la madera, vamos a que le echen un pequeño vistazo. Aquí la madera, la tierra, esto ya saben que teníamos una pala antes de morir, que teníamos una pala con toca de seda y pues salió esto. Tenemos esto que es del natural, si no me equivoco, pero es del nether. Es tierra como aceitosa, por así decirlo. Tenemos aquí piedra y componentes que, por cierto, este no va aquí. Es que bueno, tenemos aquí lo que vendría siendo más cositas del Minecraft base y otras cuantas decoraciones, por así decirlo. Aquí tenemos bloques con lo que hice en la casa y esto sí que sí va por aquí, aunque este es del Tinkers, es un poco extraño. Pero bueno, aquí tenemos todas las menas que no tenemos procesadas, que son muy poquitas. Aquí tenemos lo importante, que es bastante. Este cofre lo tenemos lleno y estaba viendo que tengo un gato cósmico, pero necesitamos pescado. No tengo pescado hasta el momento, así que por el momento no lo voy a spawnear. Tenemos un huevo de dragón, que saben que esos huevos de dragón se consiguen muy fácil. De hecho, van a ver ahorita mismo dónde se consiguen. Tres enderpearls, bueno, diamante a saco. Ahora aquí, a diferencia de crónicas, aquí somos ricos. Así que bueno, tenemos bastante material. Tenemos glowstone, que está hecho con el chisel. Y cositas varias, así que para que vean. Aquí tenemos bastante slime y magma cream. Que tenemos las botas hinchadas. Siento, escucho muy bajo el volumen del juego, no sé por qué, pero bueno. A ver, aquí tenemos armas y materiales aparte. De hecho, esto no sé por qué está aquí. Pero bueno, según yo, bueno, a eso me resuelva con más o menos. Aquí tenemos cosas del botania y artefactos. Sí, 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 del mod del artefactos y del towncraft. Vale, son como armaduras que nos sirven, pero no sabemos para qué. Aquí tenemos saplings y cositas varias que se pueden ir plantando, excepto los huevos. A ver, siempre hay algún detalle que lo voy a pasar desapercibido. Aquí tenemos los huevos, toda la carne. Ah, mira, sí tengo pescado. Entonces sí podemos spawnear a un gato cósmico. Aquí tenemos más cositas, que bueno, eso ya iremos viendo. Aquí tenemos todo lo del botania, si no me equivoco. Sí, hasta tenemos el libro, el Léxica Botania. Me gusta, de hecho. Aquí tenemos una espada con filo cinco, no, con golpeo cuatro. Esto puede ser interesante, no me había dado cuenta que tenemos todo el towncraft, perdón. Y aquí tenemos las pociones, que aquí ahora sí que sí, deberían de ir. Estas pocioncitas, que bueno, ya saben, si no se acuerdan. Las hemos sacado de una dungeon, que está como por allá en capítulos, uff, hace mucho tiempo. Todo lo del witchery, que este mod, pienso traerlo aquí a esta serie. Y tenemos aquí el Ars Mágica, que si no se acuerdan, ya usamos este mod. Pero después, como que, te ven mis complicaciones. Tenemos también lo que andré haciendo, pues otras cosas. Esto no me había dado cuenta. Esto es del Blue Magic, ya saben que tenemos el Blue Magic, lo estamos usando en Crónicas Minecraftianas. Pero este sigilo es muy bueno. Pero bueno, vamos a ver, tenemos aquí también, pues cosas del Forestry. Aquí lo del Tinkers, muy básico. Y en este, bueno, estos pedestales son como objetos que no sabemos de qué sirven. Son del Artifacts, que nos hemos encontrado en Dungeons. Ahí es el episodio veintitantos de esta serie. No lo recuerdo muy bien, eh. Pero bueno, hay aquí cosas varias de los fósiles, del Forestry. Cosas más, así como que, muy poco usadas. Aquí tenemos lo de los Chocobos y unas cuantas decoraciones. Y aquí, pues más o menitos, lo mismo. Esto, pues allá debería estar la piedra. Pero, pues, bueno, como que no me importa mucho. Es como que el toque mágico, por así decirlo, de que siempre tiene que haber un cofre de basura. Y aparte del cofre de basura, pues aquí tenemos otro cofre vacío. Pues para, simplemente, para el tema de, pues, por si se antoja. Por si se antoja tener, bueno, tenemos cosas en el inventario. Pues bueno, la dejamos aquí, abrimos el cofre, pum, pam, pum, ahí está. Y ahí lo dejamos. Pues muy bien, me gustó. Aquí arriba, pues aún tenemos bastantes cositas pendientes. No saben que hicimos esta plataforma gigante. O al menos la hice yo en su tiempo para hacer los mods. Que, pues aquí tenemos el altar del Ars Mágica, perdón. Y yo creo que tengo mismos pendientes de mod. Pero es que está un poco complicado. Porque aquí tenemos bastantes poderes que, pues, tenemos que matar a ciertos enemigos. Para liberar, pues, más poderes, más puntos. Que aquí están los puntos. Y poder desbloquear, pues, más poderes. Como defensivos, de talentos. Que esto no llegue a desbloquear nada porque no supe. Y esto, pues, es, este, un poquito más de lo mismo. Así que, bueno, aquí en este cofre, pues, tenemos una runa amarilla. Uy, no me acordaba de esto. Y aquí tenemos bastantes cosas que no llegué a enseñar. Pero, bueno, por ahora, al momento, lo voy a dejar estancado. Hasta que volver a ver todo lo del mod. Esto lo hice fuera de cámara. Sí, pues, ya nunca lo enseñé. Se crafte así, con lana y... Crafteo un poco raro. Fue un episodio, creo que, perdido. Así que, bueno, vamos allá. Vamos allá. Porque aquí tenemos bastantes cositas. También esto es lo del witchery, si no me equivoco. Y aquí también, pues, cositas varias. Este le va a hacer la zona del witchery. Así que, ojito, porque próximamente lo vamos a usar. Aquí tenemos... Vamos a bajar. Vamos a bajar. Porque aquí tenemos una, pues, cosita importante. Vamos a ir rápidamente con nuestro cocodrilito. Así lo... O al menos así lo llamo de momento. De momento, porque no sé cómo llamarlo. Vamos con nuestro coco. ¿Qué es eso? ¿Lul? Que sí me ataca. Eh, tú, 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 tú. Pero elemental. ¿Y este sujeto? Ah, que me dio un maná. Un pastelillo de maná. Ostras, pues, algo está indicando que volvamos a usar ese mod, eh. Eh, eso era de Lars Mágica 2. Interesante. Pero bueno, entramos. ¡Ay, aquí está! Entramos, dije. Y aquí está nuestro bebé. Nuestro bebé. Se está haciendo noche. A ver. Tenemos que checar porque a lo mejor y no ha comido nada nuestro cocodrilito, eh. Aquí hay que tener ojo porque siempre hay que tener los cuidaditos. Vamos a ver. Quitamos la cama. Y a ver, eh, me dejé, no, aquí está el, la dinopedia. Hola, señor. ¿Cómo está? Usted está hambriento. Usted es un poquito tonto, señor, porque no ha comido. A ver. Entonces, vamos a ver. Se supone que puedo sacar la comida aquí, ¿no? No, no la puedo sacar. Tiene carne. Ay, amiguito mío, amiguito mío. Tienes que comer, tienes que comer. Vamos a ver si puedo, eh, traerte para acá con el, el lazo. A ver, intentamos traerte por acá. Sí, mira, lo puedo traer. Ven, ven acá, ven acá. Mi pequeñito cocodrilín. Que no, no, no. Mira, ya comió, parece que ya comió. Sí, 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 parece que ya comió, ¿no? A ver, tenía 320. 500, sí, ya comió. Vale. Ya está, ya está comidito mi cocodrilito. Y ahora por esta zona, los voy a dejar libres. Vamos a poner al macho, al tiranosaurus. Vamos a ponerlo aquí. Lo dejamos aquí calientito, todo bonito. Vamos a incubar este pequeño bebé. Sé que no se necesita tanta antorcha, pero pues yo lo hago porque sí. Así que bueno, vamos rápidamente a ver con la dinopedia. Diría esto aquí y 10 de... Va subiendo el proceso. Pues muy bien. Un dinosaurio más. Pues un dinosaurio más, ¿eh? Pero bueno, mientras se cultiva o incuba este pequeño dinosaurio. Pues vamos a comentar lo siguiente. Pues últimamente temas, aparte con mi canal. Estoy un poco como que decepcionado de la vez. No, porque últimamente sí que es cierto que no he subido tanto video como solía hacerlo anteriormente. Pero los videos que he subido, pues le he echado ganas, ¿no? Bueno, pues cada que subo video veo que mi contador de suscriptores baja. Y es como que de... What the fuck? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tiene que pasar esto? O sea, no lo entiendo. O sea, entiendo que se vayan algunos suscriptores porque no subo contenido que quieran. O porque pues prácticamente casi no subo video, ¿no? Pues el caso es que últimamente he estado viendo que ha bajado bastante. O sea, muchísimo más. Y sí que es cierto que he hecho directos, he subido alguno que otro video. Y yo me pongo a pensar, bueno, llegué a mil suscriptores, pero nunca se vio la cantidad real de mil suscriptores. Así que dije, pues, ¿qué importa si tengo mil treinta suscriptores? Cien suscriptores, veinte suscriptores. Creo yo que estoy a gusto con mi forma de subir los videos, como los comento y tal. Y pues creo que es mejor, pues así, no hacerle caso al conto de suscriptores. Porque al final lo estoy viendo como un número y no como las personas que realmente están detrás de las pantallas viéndome. Así que, pues yo creo que es como que algo más, este, ¿cómo decirlo? No sé, como que mi conciencia está tranquila porque digo, bueno, si me ayudaron a subir a los mil suscriptores. Pero realmente no tengo mil suscriptores porque no tengo las visitas como si tuviera mil suscriptores. No sé si me explico. Pero el caso que, pues, básicamente me siento a gusto con mi canal. Yo subo el contenido que se me dé la gana. Y si lo subo, pues es porque a mí me gusta. De hecho, desde que abrí mi canal, lo abrí con el plan de pensar que, pues, yo voy a subir los mil videos que yo quiera. Y que a mí me guste y que los que más me agrade. Si nadie lo ve, pues no me importa porque yo los voy a ver. O sea, tú ves tus propios videos. La verdad es que sí, me gusta. Porque, ¡wow! ¡Hola! ¡Qué hermoso! Pues la verdad que sí, veo mi miedo porque la verdad que... ¡Ah! ¡No, perdón, 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 perdón! ¡No te quise pegar, no te quise pegar, no te quise pegar! ¡No, no, 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 no! Tranquilito, 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 tranquilito. Tiene hambre. ¡Uy! ¿Se me ha creciado esto? No lo puedo creer. Vale, después de un rato regresamos. Como les decía, estaba con mi tiranosaurio. Es todo bonito. ¡Ay, qué cuquito! Todo hermoso. Y tiene, pues, tiene bastante hambre. Vamos a darle de comer. A ver, si no me equivoco, creo que sí le estoy dando de comer, ¿no? Eh, no. ¿Por qué no quiere? No, no, no me detecta como su madre o qué. A ver, y se lo tiro. ¿Comes o no comes? O esto no es lo que te gusta comer a ti. Sí, se supone que debes de comer... Eh, pues, vale. Vale, y si lo acercamos... A ver, y si lo acercamos un tantito a lo que ande haciendo el comedero este. A ver, vamos a... Tenemos que craftear otro comedero, ¿eh? Para los dinosaurios. Ya saben que... Bueno, les estaba diciendo que los voy a dejar libres por la ciudad. A ver, eh... ¿Me sigues o no puedo interactuar contigo? ¿A qué no puedo interactuar con él? Que no lo puedo agarrar. ¿Por qué no lo puedo agarrar? Pues, vale, no sé si es por parte del crashe o qué. Pero no lo puedo agarrar. Pues, nada. Ahí si te mueres de hambre, no será mi culpa, ¿eh? Vamos a intentar acercarlo un poco al comedero. A ver si come. A ver si no se pelea con nuestro cocodrilito. Vamos a hacer que haga amiguitos. Es más... Sí, ahí está. Míralo, míralo, míralo. Ahí va a comer. Sí, ya comió. Perfecto. Muy bien, pues, este... No sé si lo puede... A ver, ¿y cuál aquí dice? Sí, con el palo este. Vale, entonces necesitamos el palo este. El palo que aquí está. Si no me equivoco. Vamos a ver rápidamente por aquí. Si no me equivoco. Creo que aquí lo había dejado. Sí, este es el palo. El Skull Stick. Vale, muy bien. Entonces vamos otra vez al dedinos. Lo acabo de hacer este TP porque... Pues, por si acaso. Vamos a ver. Eh... Tiranosaurito. Crack. Máquina. Fiera. Eh, ya, ya. A lo mejor es con este. A ver. Amigo mío. Le estoy ordenando que cene. Que me siga. Sígueme. Sígueme. Que no me sigue. ¿Por qué no me sigue? ¿Por qué no me haces caso? Está bien que te haya golpeado, pero no fue para tanto. Solo fue un pequeño golpecito. Para que veas que el mundo es cruel. El mundo es un poco cruel. A ver. Tirexito. ¿No me vas a seguir? ¿O qué? A ver, un momentito. Que lo hacemos que vaya para acá. Que no, 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 no. Para acá. Se va para allá. A ver, entonces, muévete libremente y haz lo que quieras. Así que bueno, vamos a ver. Otra cosita que tenía planeada para el capítulo de hoy. Vamos a ir a la casa de Ness. ¿Por qué? Bueno, a la casa perdida de Ness. Porque, bueno. Ya saben que Ness desapareció por ciertas circunstancias de la vida. Y pues yo, pues, aparecí aquí. Bueno. Pues bueno, se le extraña. Pero bueno. Vamos a ver. Tenemos bastantes cositas. Hay una forma. Uy, le cayó un meteorito ahí. Uy, aquí también le cayó un meteorito. Y me acabo de dar cuenta que el mod de las estatuas ya no funciona. No sé si lo descontinuaron o qué le hicieron. Pero ya no funciona. Porque se acuerdan que le había puesto mi estatua aquí. Pues ya no tiene mi skin. Yo creo que ya no funciona este mod. Así que bueno, vamos a ver. Una forma fácil. A ver, si es un secretito. Una forma fácil de enriquecernos más. Con los diamantes. Pues básicamente. Es venir aquí. Y agarrar todas sus cositas. Que tiene aquí. Uy. ¿Cuántos diamantitos? Dios mío. Pero no, no vamos a ser. No vamos a ser malvados. Tiene bastantes cosas. De hecho, sí alcanzó a explorar bastante Ness. Pero yo creo que, bueno. Aquí se las vamos a dejar. Por respeto a su fallecimiento youtubersístico. O por así decirlo. Uy, hasta había hecho eso. Mira, pues no me había enterado que había hecho esa... Ah, no, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Eso iba a ser una casa. Si no me equivoco. En el cielo. Muy estilo vegeta. Pero bueno, vamos a ver. Nuestro interés no viene siendo en la casa de Ness. Aunque quisiéramos que fuera así. No lo es. Vamos a ir por acá. Porque tenemos lo que ande siendo un chocobo domesticado por Ness. Supongame yo. Y aquí tenemos un pilar. ¿Y este pilar para qué es? Ay, pues yo creo que voy... Bueno, tenemos tierra. Pero no sé si me... No, olvídalo. Olvídalo. Tenemos piedra de sobra. Muy bien. ¿Y para qué quiero tanta piedra? Pues básicamente tenemos una dungeon. Que por cierto necesitamos agua. A ver si encuentro agua por aquí. Sí, perfecto. Necesitamos agua porque vamos a subir a una dungeon que está arriba. En el cielo. Y dirás, vas a entrar a una dungeon seguro. Una dungeon en el cielo. Y además con Blaze. Pues sí. Pues sí. Así soy yo. Así es Kirisito. Vamos a subir. Y a ver qué nos depara esta dungeon. Porque si no me equivoco es una dungeon con... ¿Cómo se dice? Con Blaze este... De estos... Pues... Súper salvajes. Por así decirlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a subir un poquito. Y si no me equivoco está... Aquí está. Vale. Perfecto. La tenemos. Vamos a intentar subir con mucho cuidadito. Muchacho. Porque... Porque lo estoy viendo que me van a... Me van a tirar. Y yo... Como loco. Ni en cuenta. Nos estamos acercando. Ahí con cuidadito. Que no nos acabemos las... La piedra. Aunque vamos a tener que terminar haciendo el construcción con tierra. A ver. Estamos muy cerca. Es que aquí lo veo. Es que aquí lo veo. Me van a tirar. Me van a tirar. Sí o sí. Por eso... Bien. Lo tenemos aquí. Vámonos con un cueito por acá. Esto como si fuera Skywars. Aquí. Muy... Muy cerquita. De... De lo que tendré siendo esta dungeon. Y a ver. Con cuidadito. Con cuidadito. Porque tengo nervios de que... Me maten. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Te van a matar? ¿Quiere? Pues sí. Es lo muy probable que pase. Así que con cuidadito. Espada en mano, hermano. De hecho. Creo. Creo yo. Que voy a cambiar. Busqué. El pico acá. Vale. El pico acá. Podemos picar. Vale. Genial. Entonces. ¿Qué hacemos? Pues subimos. Entramos a este lugar. A ver. ¿Qué es lo que nos depara? Si no me equivoco. Vale. Sí hay bastantes Blaze. Ya saben que los Blaze de aquí son un poco chetaditos. Así que con cuidad... Con cuidadísimo. Con mucho cuidado. Diría yo. Vamos a primero tapar este lugar. Vamos a taparlo. No lo puedo tapar. No. Ahí está. El Blaze. El Blaze. Ahí está. Muerto uno. Quitamos esto. Ahí está. Perfecto. Y vamos. Rápidamente. A quitar esto. Ahí está. Un spawn menos. ¿Cuántos Blaze? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos Blaze? Son muchos Blaze. Son bastantes Blaze. Así que hay que tener mucho cuidado aquí. Yo creo. Me y yo. Vamos a poner el agua aquí. Que no se puso el agua. Ahí está. Se están mojando. Ahí está. Que se mueran. Vale. Muy bien. Entonces con cuidadito. Criticamos. Cuidado que... ¡Uf! Con cuidado que no me lancen. Que tiene ataque de retroceso. Si no me equivoco. Sí. Tienen retroceso. Estos Blaze. Con mucho cuidadito. Ahí está. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Me cago en todo. Me cago en todo. No, no, no. A ver. Plan B. Entramos por aquí. Y ya está. Se acabó la tontería. Se acabó la tontería. Me van a matar. A ver. Con cuidadito. Tranquilidad. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere venirse? ¿Quién quiere venirse? Ahí está. Uno muerto. Otro muerto. Y otro muerto. Muy bien. Ahora. Con cuidadito. Vamos a intentar rápidamente... Quirar. No. No lo puedo creer. A ver. Quitamos esto. Está estorbando. Quitamos esto. Y ahí está. Muy bien. Pues muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Quitamos esto. Y muerto. Muy bien. Aquí no pasa nada. Sí, sí. Sí que pasa. Sí que pasa. Sí que pasa. Sí que pasa. Voy a pillar. 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 Con cuidadito. Con cuidadito. Dos corazones. Ni porque tengo armadura de diamante. Ahorita veremos qué pasa con los cofres. Qué hay dentro de los cofres. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner el agua aquí. Ahí estamos. Tranquilitos. Tranquilitos. Con tranquilidad. ¿Quién dijo que teníamos prisa? Pues, Kiray. Llevas más de 20 minutos de video. Shhh. Nadie dijo prisa. ¿Quién dijo prisa? ¿Sabes qué? Voy a cambiar. Esto se me hacía una tontería. Es a veces muy útil. Pero eso es una tontería. Lo tendré siendo esto. Así que bueno. Vamos a cambiar esto. Por el momento no lo voy a usar. Si no es que más necesite usarlo de más importancia. Así que nos metemos con mucho cuidadito. Y no hay nadie. Perfecto. Rompemos spawn. Rompemos spawn. Muy bien. Entonces agarramos otra vez el cubo de agua. Y arriba estoy más que seguro que va a haber gente. Así que ponemos antorches. ¿No puedo antorchar? ¿Por qué no puedo antorchar? Hace rato sí podían poner antorches. Pero bueno. Con cuidadito. Con cuidadito se viene. Like por si crees que voy a pillar aquí. Y nos puso la bendita agua. Nos puso la bendita agua. A ver. Ponemos esto aquí. Los matamos. Poquito en poquito. Poquito en poquito. Poquito en poquito. Poquito en poquito. Bajamos. Nos bajamos. Nos bajamos. 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 No hay que liarla tanto. Como lo acabo de hacer ahora. A ver. Y ahora sí. Con cuidadito. Debería haberme traído pociones de fuego. A ver. Aquí tenía bastantes. No lo puedo creer. Es que. A ver. ¿Qué tontería es esta? Con el agua que nos agarra. O sea. Es agua y nos agarra. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería con el ag? ¿Qué tontería con el ag? Dejen de golpearme. Ahora sí. Ustedes dos. Ustedes tres. Se mueren. Se mueren. Y tú te mueres. Ahí te mueras. Gracias. Crack. Ahora. Dejen de oventarme. Cuidadito. Aquí nos cubrimos. Tomamos agua. Tomamos agua. Comemos. Y con cuidadito. Están muriendo. Muy bien. Eso me ayuda bastante. Quitamos rápidamente el spawn. Rápidamente dije. Dije rápidamente. Me cago en todo. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Es que son bastantes blazes. Son bastantes blazes. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Cuidadito. Aquí entiendo por qué hay lag. Ya entendí por qué hay lag. Con mucho cuidadito aquí. Vamos a intentar romperlo. Desde aquí. No. Es que no puedo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí que sí. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Yo me retrocedo. Ahí con cuidadito. Agarramos el agua. La cubeta de agua. Y la ponemos aquí. Ahí se mueran. Ahí se mueran. Me están atacando por atrás. ¿Verdad? Oh, chaval. Nunca había creído que iba a pelear con tantos blazes. De hecho. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Con cuidadito con este. Con cuidadito con este. Con cuidadito con este. ¡Vamos! Ahí te mueras. Con cuidadito. ¡Muerto! ¡Uh! Dios. A dos corazones. Vaya por Dios. A ver. Quitamos ahora sí. Ya sabía yo por qué estaba tan lagueado esto. El agüita. Digo la lluvia. Ahí está. Es de noche. Ahora sí que vamos a ver. ¡Uf! Vaya tanta pelea para esto. ¿En serio? ¡A ver, cofre! ¿Uno más? Sí. Experiencia. No será la mejor dungeon que he encontrado en toda mi vida, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos bastante... ¡Uy! ¿Cómo puedo creer? Bastante, bastante... Experiencia. Sí, sí, sí. Pues nada. Vaya decepción. Pero bueno. Aquí vamos a dejarlo. No lo voy a alargar tanto más. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, les haría un buen like. Nos vemos en esta la siguiente. Ya saben, mi nombre es que eres 05 comentando como siempre. Hasta la próxima. ¡Adiós!